Paso día y noche corriendo por ti En mi moto doy mil vueltas a tu casa buscando ser feliz Te hago mis tiruetas por llamar tu atención Pide ruido a los vecinos y tus padres ya lo pueden vivir Súbete a mi moto, nunca has conocido un amor tan pelón Súbete a mi moto, ella guardará el secreto de dos de los dos Siempre en maculada la llevo por ti, la que lleno si decides con rabiotas volafas de mi Tanto que he soñado tenerte junto a mi, ya no en freno que detenga este amor que siento por ti Súbete a mi moto, nunca has conocido un amor tan pelón Súbete a mi moto, ella guardará el secreto de dos de los dos Súbete a mi moto, nunca has conocido un amor tan pelón Súbete a mi moto, ella guardará el secreto de dos de los dos Súbete a mi moto, ella guardará el secreto de dos de los dos Súbete a mi moto, nunca has conocido un amor tan pelón Súbete a mi moto, nunca has conocido un amor tan pelón Súbete a mi moto, nunca has conocido un amor tan pelón